Stormy L. Herbery es un ícono LGBTQ, mujer lesbiana, cantante y drag king, conocida por ser la persona que encendió la chispa en los disturbios de Stonewall, hija de padre blanco y madre afroamericana, lo que le hizo no ser merecedora de una partida de nacimiento en esa época. Pero por lo que se sabe, su cumpleaños se festeja en diciembre. Se destacó como artista, participando en una banda de jazz bajo el nombre de Stormy Dale, presentándose en escenarios importantes como el Radio City Music Hall en Nueva York o el Teatro Apolo de Harlem. Con un estilo masculino muy elegante, personificó a un drag king durante más de 14 años. Participó durante mucho tiempo en la Asociación de Veteranos de Stonewall, siendo su vicepresidenta en el año 98. Recordémosla, admiremosla y celebremos su legado.